Tío, no sé cómo me voy a liar estas móviles. El que está abajo tiene que grabarlo perfecto. No puede haber ningún error porque no va a haber repeticiones. No repeticiones. Mira, mira, una polla. Ya me he tirado desde allí abajo. No se la va a hacer. No se la va a hacer. Yo digo que dejo que soy muy gay. Desde la encina. Desde la encina, mira, encina. Una polla. No se la va a hacer. No se la va a hacer. No se la va a hacer. Gracias por ver el video